Hola que tal amigos como están bienvenidos estamos aquí en el escritorio gamer y el día de hoy los vengo a invitar a un sorteo que vamos a estar llevando a cabo este 7 de julio Este 7 de julio vamos a ver rápidamente el calendario es domingo, este domingo amigos el día de hoy es jueves a las 11.46 de la noche lo estamos grabando y será publicado el viernes O sea que tienen 3 días amigos para participar en este sorteo vamos a rifar 8 american truck simulator amigos 8 american truck simulator así que participen amigos Si ya tienen el juego pues inviten a alguno de sus amigos que no tenga el juego para que así algún día organizemos un convoy bien chido Ok entonces pues nada vamos a la página este video lo estoy haciendo para ambas plataformas tanto para facebook como para youtube Entonces les voy a dejar el link de esta página en la descripción ahí se los voy a dejar para que participen ok El link es este amigos y pues vamos a entrar a esta página ok Para poder entrar amigos al sorteo hay 5 maneras de hacerlo realmente son 6 maneras Miren aquí dice que van a ser 8 copias de american truck simulator Y pues tienen que loguearse amigos yo aquí estoy usando mi cuenta de steam para loguearme perdón Entonces es una página muy segura amigos no desconfíen es simplemente para llevar a cabo el sorteo Entonces ya que se hayan logueado les tienen que aparecer estas dos opciones Ahorita como yo ya las completé pues ya me aparecen palomeadas Pero aquí por cada opción de estas dos que son obligatorias amigos les van a dar 20 puntos Acá también 20 puntos y estas de aquí son opcionales ok Ya cuando completen estas dos les van a aparecer estas tres ok Entonces pues miren como yo ya las completé pues me aparecen estas tres Pero a ustedes aquí les va a aparecer como un 20 y acá también un 20 porque tienen que completar Lo primero que tienen que hacer amigos es muy importante tienen que estar suscritos a este canal Que por cierto ya casi llegamos a 50 mil suscriptores muchas gracias amigos se los agradezco muchísimo Y pues como este mi canal amigos yo no me puedo suscribir a mi propio canal Entonces aquí ustedes es importante suscríbanse porque vamos a estar verificando las cuentas ok Cuando este elijamos a los ganadores vamos a verificar que cumplan estos pasos ok Entonces es muy importante y pues otro aquí vamos a visitar el canal de Mario de nuestro compa Que es uno de los patrocinadores amigos de estos american de estas copias de los juegos Es uno de los patrocinadores así como Dina entonces vamos aquí a suscribirnos a sus canales Yo como ya estoy suscrito amigos miren aquí me dice que ya estoy suscrito Y acá también me dice que ya estoy suscrito aquí es el de Mario y ese es el de Dina ok Entonces cuando ya se suscriban amigos aquí les va a aparecer una palomita así como yo Y ya tengo 40 puntos amigos ok Ya tengo 40 puntos para participar en este sorteo Entre más puntos tengan más posibilidades tienen de ganar ok Se pueden quedar con estos 40 no hay bronca pero si quieren tener más oportunidades Pueden seguirme acá por Instagram por Twitter y por Twitch ok Entonces aquí les van a dar 10, 10 y aquí serán 30 miren en total serán 30 y tendrían 70 ok Aquí les va a marcar cuántos puntos tienen para participar en este sorteo Y este es el total de entradas de todos los participantes ok Quedan 3 días amigos entonces vamos a estar haciendo ya saben el sorteo el día 7 este domingo Lo vamos a hacer a las 9 de la noche lo vamos a hacer por el canal de YouTube Amigos muy atentos va a ser por el canal de YouTube Entonces para los que sean de Facebook el domingo se vienen a las 9 de la noche aquí ahora del centro de México Para que estén atentos al sorteo porque lo vamos a hacer en vivo Entonces ya saben amigos va a ser a las 9 de la noche el día 7 domingo ok perfecto Y pues nada creo que es todo amigos este les deseo mucha suerte espero que ganen muchos Aunque realmente van a ser 8 nada más 8 compas que van a ganar porque son 8 copias ok Entonces pues nada mucha suerte y hasta la próxima amigos cuídense bye Y ¡Vamos a la mañana! PORO. Gracias.